Cotizan en la bolsa según la apreciación de la confianza que tiene. Por ejemplo, el dólar cuando sube, normalmente, es porque el argentino pierde confianza en el peso y lo hace que compre dólares para reservar su... Excedido el valor de impresión de monedas sobre el patrón oro real de los bancos, de las monedas internacionales que rigen el mercado internacional, sobre las monedas propias, todo es impuesto y todo es falso. ¿Por qué? Porque cada vez que invertís, cada vez que imprimís, estás imprimiendo deuda, porque estás imprimiendo sobre un valor que no tenés. Exacto. Claro. Eso es lo que le llamamos inflación. Inflación. Exactamente. Pero si a eso le sumás los impuestos que te cobran más el rigor cambiario, o sea, te fuiste a la mierda, te están cobrando tres veces el mismo impuesto. Sí, claro. Sí, es clarísimo, se entiende muy... es sencillo. ¿Nadie lo explica? No, obviamente, ¿quién te lo va a explicar? Se entiende también por qué no lo explican. Sí, se entiende claro por qué no lo explican. Si yo estuviese equivocado, no habría dos sistemas bancarios diferentes sobre tasa de préstamo. Tendrían todos la misma tasa. Todo el sistema de economía no es complicado. No, no, no. Complicados son las mentiras que los medios ejercen para encubrirlos. Entonces, vos tenés dos bancos diferentes, el cooperativista y el banco que está totalmente atado a... Yo estoy en contra de la banca. Bueno, si tenés dos formas sistemáticas bancarias con una diferencia entre una banca y la otra del 15%, claramente el que te está mintiendo es el que te cobra más. Claramente el que te está mintiendo es el que te cobra más. Yo te saco un libro acá y te muestro leyes. Te digo, ¿lo querés leer? Nos sentamos, lo leemos juntos. Tenés para googlear, lo revisamos... Perdóname la interrupción. No, tranquilo. Tenés para googlear, revisamos si las leyes esas son ciertas, son falsas, cómo se rigen, cuál es el precio de moneda de cambio, sobre qué productos y qué materias primas. A mí lo que me da alergia es el tema del control, cuando quieres controlar la economía y controlar los precios. Los precios no se pueden controlar. Yo digo que los precios no se pueden controlar porque el precio, mira, el precio para mí es un mecanismo de información. O sea, tú no puedes controlar... El libre mercado sobre el valor moneda que imponen las empresas que tienen directamente el negocio de acciones con los bancos... Escucha, la empresa no lo pueden poner... Pero te olvidás de un factor importante, la competencia. Claro, la competencia, precisamente. Está bien, vos me estás citando a Adam Smith, estás hablando de un tipo que es del 1790, hermano. No importa, pero... Estamos en el siglo XXI. Es así, pero escucha, es así de sencillo. Es así de sencillo. Por ejemplo, ¿por qué yo compro Malboro? ¿Por qué yo compro Malboro? Porque es mejor y es más barato... ¿Mejor que qué? Que, por ejemplo, para mí. Que los citán negros sin filtro, ponele. No, que Luqui, por ejemplo... Bueno, el citán negro sin filtro no tiene proceso químico, ¿por qué el Malboro va a ser mejor? No, 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 pero para mí, de gusto, de lo que sea... Una apreciación subjetiva. Claro, claro, exactamente. Pero el mercado no se rige por una subjetividad, se rige por un precio, por un modo de valores. Porque si nosotros compramos Malboro, la empresa que hace Luqui tiene que bajar los costos de producción, tiene que... Me pone la identidad como forma de mercado. Eso es proteccionismo. Fíjate la contradicción. Pero es que precisamente tiene que ser así. Cuando compite el mercado, por ejemplo, si yo, no sé, rento autos, y lo rento a un valor mucho menor que lo renta una empresa, esa empresa tiene que bajar los precios. Entonces, ¿por qué no defendés el sistema cooperativista del 5%? ¿Por qué no defendés el sistema cooperativista del 5% contra el del 20%? Te lo resumo en lo siguiente, mira. Bueno, si quieres competir conmigo, porque si no... No tiene que bajar tu precio, usted puede igualar. No, 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 pero eso es así. Ah, también puede igualarlo. La apreciación es el siguiente, o sea, el mercado lo que hace, o sea, si tú quieres lucrarte del mercado, lo que tienes que hacer es servir al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor servicio. O sea, yo puedo ser... Mira, yo por tener el monopolio del mercado en los cigarrillos, pero si yo me la mando... ¿Cómo le pasa a Nobles, a Picardo y a Pérez Compago? Claro. Que terminaron comprando el tabaco mariposa porque era tan barato que lo compraba todo el mundo y era una competencia. Entonces, un mismo monopolio termina destruyendo una industria pequeña. Claro. Fantástico. Lo que pasa también ahora con los vuelos de Flybond. No sé si lo he escuchado a la aerolínea. Por ejemplo. Tiene bajo precio y las otras aerolíneas tienen que bajar sus precios porque si no, no compitan en el mercado. Pero entonces no podés empezar nunca de abajo, tenés que atarte a los monopolios. No. ¿Te parece que es una razón coherente? No, no, no. Tiene que atarte al monopolio. O vi monopolios o nepotismos. Mira, yo lo único... ¿Sabés cuál es el concepto monopolio? Pero claramente. Es acaparar el mercado con una única oferta de... Flybond está compitiendo. Por eso mismo. Aerolínea Argentina no es monopolio. Aerolíneas Argentina nunca fue monopolio. Bueno, ponelo otra, no sé. Monopolio es cuando ya tú abarcas todo el mercado y ya tú no tienes ningún tipo de competencia.